Como tú lo sabes, hay una disposición oficial, que así sería, pero no se contempla tal cosa. Muy seguramente la disposición se pudiese cambiar. Sin embargo, yo te lo puedo decir, yo soy el más interesado en que sí realmente todos los vehículos cuenten con placas nuevas. Lo habíamos dicho, para mí es un tema de seguridad, no es un tema recaudatorio. Pero tenemos que esperar a que salgan las discusiones. ¿Va a quedar a criterio de los elementos si quieren detener a alguien? No, es por disposición oficial. Es decir, es por disposición. Lo que tú mencionas como instrucción, ahorita hay una disposición de que ese es el tiempo que se da para hacer el cambio. Y después de ahí se puede impresionar. Entonces, si a partir del 1 de septiembre empezaría no. Sí, es que no hay una disposición distinta. Es decir, mi disposición me refiero a una publicación oficial que diga que se da un tiempo adicional. ¿Mientras sean declaraciones que no tienen validez? Pues mientras sean declaraciones no es una discusión formal para aplicar algo. Secretario, es una constante las denuncias de la falla de semáforo. ¿Ya se inició con la reparación de algunos? Se hablaba que ya en esta semana. Si lo notas, ha disminuido bastante las denuncias. Por eso, se han estado reparando desde hace dos semanas a la fecha y creo que ahí va caminando. ¡Gracias!